¡Vamos! ¡El lindamente linda! ¡Eche con al! ¡Vamos a Tochi! ¡De mi valla José María! ¡Cataloma y la gran crema! He tenido en la vida un momento de libertad He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar He tenido en la vida un momento de libertad He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar ¡Vamos, lindamente linda! ¡Por el chupo! Si la niña estuviera viva, chica, para que tú veas Si yo me muero mañana, yo al cielo te llevaría Si la niña estuviera viva, chica, para que tú veas Si yo me muero mañana, yo al cielo te llevaría ¡Cataloma y la gran crema! ¡Cataloma y la gran crema! ¡Cataloma y la gran crema! ¡Cuarto Balmonao! ¡Julieta! ¡Puro y Policia! He tenido en la vida un momento de libertad He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar He tenido en la vida un momento de libertad He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar He perdido al que más amaba y hoy no quiero más llorar ¡Gracias!